Esta verdadera muestra de entusiasmo y expectativa de los comunicadores de los pueblos originarios por poder concretar una de las aspiraciones que desde hace tiempo vienen sosteniendo y que es poder incluir sus propios contenidos en el esquema de la radiodifusión argentina. Sus contenidos con la diversidad cultural que los mismos pueblos tienen, con la mirada federal, regional, local, contar sus historias y poder participar en un absoluto y justo pie de igualdad con todos aquellos sectores que en virtud de la nueva ley 26.522, la ley de democratización de medios, hoy tienen abierta la posibilidad de participar en la elaboración y producción de contenidos. Esto forma parte de un proceso revolucionario para poner al pueblo de pie y para enfrentar los intereses de las corporaciones financieras y económicas cuyo único proyecto en los países de Latinoamérica ha sido el robo de guante blanco, dejándonos sin trabajo, sin educación, sin vivienda, sin posibilidad de desarrollar la agricultura, ni la ganadería, ni la propia identidad. No vemos otra posibilidad de tener un proyecto nacional que no sea con la comunicación popular, con los instrumentos de la comunicación en manos de todos los actores sociales, cumpliendo cada uno con su función. Y la verdad que ha sido una convocatoria nacional que ha tenido a todo este sector con un protagonismo muy activo en la incorporación de propuestas vinculadas a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, especialmente en lo que tiene que ver con la incorporación de un capítulo específico de comunicación con identidad para los pueblos originarios. El equipo de comunicación del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales organiza este primer congreso de comunicación con el objetivo de, digamos, discutir y dejar sentadas las bases para lo que va a ser la elaboración de un plan nacional de comunicación indígena que el equipo de comunicación quiere poner en marcha con el fin de garantizar el derecho a la comunicación de todos los pueblos originarios en el marco de la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero también atender los otros aspectos de la comunicación. La ley de comunicación audiovisual les abre un lugar a los pueblos originarios, un lugar de reconocimiento, de poder construir identidad, de reconocimiento de su identidad que no tienen en otros campos porque si bien los derechos de los pueblos originarios están reconocidos por la constitución nacional, en la práctica están luchando para que esos derechos se hagan efectivos. Y me parece que la ley de comunicación audiovisual les abre un espacio importante reservándoles una frecuencia de radio y una de televisión para cada comunidad.